Para mí no solo es un honor, sino un placer estar con todos ustedes. Ahora, en una de esas primas esperanzas que los investigadores que hoy están trabajando en el revuelco, en los tres últimos años, esto nos va a permitir apoyar el retorno de investigadores en las ciencias en general a través de fondos concursables que ya han permitido, como ustedes saben, un nuevo año. Hoy en día, un 1% de la ayuda es valorable, desde aquí, ustedes mismos, y en él vamos a cumplir el compromiso. Muy bien, pues esto seguramente sale en página web. El asiento.